La día de veras, la que me cuida en la vida, la que me envidia en mis noches de tanto frío La que me espera, la que me aguanta, la enemiga de espantasma en mi cabeza Me la construyeron muy tan inteligente, buena para la cocina y muy decente La día de veras, la que me envidia en mi mente y nada más Pero insisto, compadre con ella, ayúdame por ir Si está la palabra muy corta, habrá un problema Puesta en ti, mi cabeza, ese otro esquema Si se oscure un día, habrá que ver el que dice ella Si se siente como en la mierda, ayúdame por ir Será doctor, que el chaleco de fuerza aún siga dando mi cordura Si se oscure un día, ayúdame por ir